Sí, hola mis queridos cracks de GSM, ¿cómo están? Y ya estamos aquí con un nuevo video más para el canal y cracks Ya tenemos aquí un nuevo dispositivo, esto es un Xiaomi Redmi A1 En la cual, pues básicamente ya hace un tiempito que no teníamos este dispositivo En la cual ya lo tenemos aquí, en la que vamos a pasar a quitar la cuenta de Google Webbypass FRP, como ustedes quieran llamarlo Cracks, básicamente en el video anterior hice dos videos de esto Ya que el video anterior es de como de seis meses Desactivando aplicaciones y como ustedes sabrán ahora en la actualidad Ya no se puede desactivar aplicaciones Y en el video número dos lo hice con PC Con la PC, básicamente con un software que todavía se puede Pero muchos me dijeron, David hazlo uno sin PC ya para la versión actual Porque pues básicamente es un tanto sencillo también Entonces cracks, sin decir más, aquí estamos sin ninguna PC En la cual vamos a pasar a probar cómo quitar la cuenta de este dispositivo En su última versión de parche de seguridad Y cracks, ojo, es un tanto distinto porque sí me tomó algo de tiempo averiguarlo En la cual estuve tratando de hacerlo Y ahora les voy a mostrar, es un tanto distinto a los Motorola o algo así Y pues entonces, sin más spoilers, vamos a comenzar ¿Por qué quitamos la cuenta, David? Es porque cuando muchos formatean su teléfono y están iniciando Como ahora, pues al momento de estar iniciando No hay por aquí un botón que diga omitir o configurar sin conexión Entonces cracks, en este... Bueno, también puedes ver aquí que hay un canalito por este lado Pero bueno, lo lógico es que nos conectemos a una red de Wi-Fi La cual igual lo vamos a hacer Cracks, si te conectas a una red de Wi-Fi Te estaría pidiendo más adelante una cuenta que ya has sincronizado Anteriormente en el teléfono Pero, repito, muchos olvidan el correo o la contraseña Entonces, ok, ok, esperamos aquí unos segundos Pero igual, vamos a comenzar ya con esto El paso número uno, o bueno, básicamente Esto ya sería algo lógico Ni siquiera sería un paso Porque es típico Primero, lo primero Conectarnos a una red de Wi-Fi Ahora sí, vamos por el paso número uno, cracks Paso número uno sería llegar hasta YouTube O básicamente, sí, está bien Paso número uno va a ser llegar hasta YouTube O Google Chrome Sería mucho más sencillo, ¿sale? Entonces, crack, David, ¿cómo lo hacemos? En este caso, en estas versiones Recuerden que esto cuenta con la versión de Android Go No es la versión normal Es la versión Go, un poquito más recordado Pero bueno, nada más para que lo tengan en cuenta Y entonces, en esta versión todavía funciona lo que es el Talback David, ¿cómo usamos el Talback? Con el botón de volumen abajo y arriba Uno, dos y tres Lo mantienen presionado hasta que aparezca Talback Recuerden que vamos a ir por pasos Aquí le damos en activar Presionamos nuevamente Recuerden que hay muchas formas de llegar a Google Chrome En este caso vamos a utilizar este que es el más sencillo Ok, en ahí lo que hice fue presionar nuevamente El botón de volumen abajo y arriba Lo mantienen presionado nuevamente Hasta que salga algo así como esto Entonces aquí, como muchos de ustedes ya sabrán Se dibuja una L de un modo reverso Como David, se dibujan de la pantalla algo así Si no aparece otra vez Tiene que aparecer una pantallita Ok, esta pantalla de aquí Ahora, recuerden que cuando el Talback está activo Se usa de este modo, se presiona una vez Y luego dos veces seguidos En este caso sería la primera opción Vamos a hacer lo mismo en esta opción Y luego vamos a decir Lo que voy a decir, ¿sale? Bueno, ustedes muchos ya saben Pero bueno, una vez y dos veces seguidas Abrir asistente de Google Y muy bien En estos casos, en otros dispositivos En las versiones de Android normal Nos saldría directamente Lo que es el asistente de Google En este caso nos aparece una pantallita como esta En la cual le damos en usar 50 de Google Una vez y dos veces seguidas Muy bien, esperamos un momento Aquí le damos en listo Una vez y dos veces seguidas Esperamos un momento también Esperemos a que el micrófono se active Abrir YouTube Muy bien, ya está Esperan a que el micrófono se active Y aparezca como linitas Y ya estará Muy bien, ahora desactivamos el Talback Con lo mismo que activamos como era Con el botón de volumen abajo y arriba Uno, dos y tres Lo mantienen presionado Se desactivó Talback Perfecto Ahora si cracks Nos vamos aquí a la parte superior derecha Este icono como de un contacto Le damos click ahí Ahora nos vamos al apartado de configuración A veces dice aquí Información a veces acerca de Es lo mismo Así que simplemente le dan ahí Bueno, en mi caso acerca de Política de privacidad Ok, aquí le damos en aceptar y continuar No, gracias Y muy bien Finalizado el paso número uno Que era llegar hasta Google Chrome Ahora el paso número dos Va a ser colocarle un password Básicamente si logras ya este paso dos Crack, ya literalmente eres un crack Pero bueno ¿Por qué David? ¿Por qué lo dices de esa forma? Seguramente es muy difícil Claro que no Vamos a ir explicándolo muy bien Pero primero vamos a ir Vamos a explicar lo más básico ¿Sale? Vamos a ingresar primero a la página Que les voy a dejar aquí en la Básicamente en la edición del video Que es que es en el prime punto Ok, a veces aparece Ok, ya apareció aquí Ok, es el que dice barra aplicaciones Muy bien Y entonces crack, ya lo tenemos aquí Ahora David ¿Qué vamos a hacer aquí? En estos casos En esta versión que es la edición Android Go No funciona estos dos botones de aquí Si tú le das por ejemplo en abrir Pues no va a abrir ajustes Entonces simplemente retrocedemos Nada más para que lo tengas en cuenta Pero lo que sí va a funcionar Es el de aquí, el candadito Así que le damos en abrir Muy bien Cracks, debe funcionarles al octavo A lo mucho al décimo intento ¿A qué te refieres David? Pues básicamente nos vamos aquí a patrón Y aquí ponen ustedes el patrón Que ustedes quieran ¿Sale? En mi caso Lo voy a poner en una L Ya que es lo más sencillo Para poder hacerlo un tanto rápido Le damos nuevamente en siguiente Y ojo a la primera Es normal Le damos en cerrar app Y aquí la pantalla está en blanco Simplemente retroceden Y ya está Nuevamente le damos aquí Crack, aquí va un tip Que me pasó Uno de cada diez veces Que lo estuve intentando ¿Cuál es ese tip David? ¿O cuál es ese pequeño error? Me pasó que al entrar aquí en patrón Estuve haciendo algo así Ok, vamos a hacerlo nuevamente Este sería el segundo intento Pero desapareció el botón de retroceder Y entonces por más que lo apagué Lo prendí nuevamente Intenté nuevamente No me volvió a aparecer Este botón de retroceder Entonces ¿Qué hiciste David? Bueno, eso repito Es un error De cada diez personas Quizás les pueda salir O de cada veinte Quizás es un error Es básicamente un error Muy poco común Pero eso sí Si te llega a pasar Nada más crack Hazle un restablecimiento O un formateo nuevamente ¿Sale? Si quieres ver cómo formatearlo nuevamente El link que te estoy dejando aquí bajito En la descripción de este video Lo formateas y crack nuevamente lo haces Que a la siguiente ya estoy seguro Que no te vas Que ya no se va a desaparecer Este botón de retroceder Bueno, en este caso Como habrán visto No me pasó Pero repito En una de esas diez veces Que lo estuve haciendo Sí me pasó Y bueno, pues repito Nada más un hard reset Y ya quedará ¿Sale? Este creo que ya es el cuarto intento Si no me equivoco Con este vamos El quinto intento Muy bien Repito Normalmente sale En el octavo intento Con esto sería el sexto intento Ok Vamos a continuar con esto Repito Sale normalmente En el octavo intento Este sería el séptimo U octavo Ya creo Ok Vamos a hacerlo dos más ¿Sale? Para ver Si Crack Si al estar haciendo esto Aquí te aparece una pantallita Donde hay un botón por aquí Que dice Omitir aquí arribita Y acepto una pantalla Un tanto distinta Crack Adelante un poquito el video Porque aquí les voy a enseñar El otro método Que pasa si no le sale Porque estoy seguro Que no me va a salir Básicamente los intentos Que he estado haciendo Antes de hacer este video No me ha salido en ninguno de ellos Pero si me salió Haciendo una pequeña modificación Que ahora les voy a enseñar Pero ojo Para aquellos que ya les apareció El botón omitir por este ladito Nada más adelanten un poquito el video ¿Sale? Bueno En este caso creo que Llegamos el décimo intento Y no funciona Pero por si acaso Un hito más ¿Sale? Muy bien Para aquellos que no les funciona Como en mi caso ¿Qué vamos a modificar David? Que eso que dijiste Pues es muy sencillo Si no les funciona Ok vamos a probarlo Unito más Por si acaso Ya está No funciona Muy bien Entonces David ¿Qué hacemos? Simplemente retrocedemos Y cada vez que la pantalla Se hace en blanco Retroceden y ya quedará Muy bien Entonces Una vez que retrocedemos Tenemos Vamos a hacer unos cambios En ajustes David ¿Pero cómo ingresamos ajustes Si por aquí no se puede? Pues es muy sencillo Nuevamente Agilitamos el talback Botón de volumen abajo y arriba Lo mantienen presionado Muy bien Hasta que aparezca eso de ahí Dibujamos la L de hace un momento Al revés Y aquí le damos clic aquí Recuerden dos veces seguidas Uno, dos Abrir asistente de Google Ok, ok Otra vez, otra vez Abre un momento Creo que debí decirlo Un poquito más antes Abrir asistente de Google Abrir configuración Y perfecto En este dispositivo Que es la versión de Android Go Si funciona al decir Abrir configuración Porque en las versiones De Android normal No funciona al decir Abrir configuración Desde esa parte ¿Sale? Pero en esas versiones sí Y crack Aquí desactivamos lo que es El talback Recuerden con lo mismo Que activamos Botón de volumen arriba y abajo Lo mantienen presionado Se desactivó el talback Muy bien Ahora Nos vamos directamente Hasta aquí a sistema Crack Ojo Normalmente en muchos dispositivos Lo único que hacíamos Era cambiar el idioma Y con eso ya quedaba Pero en esta vez Yo lo cambié de idioma No me funcionó Básicamente hice muchos intentos Y no me funcionó Y el que sí me funcionó Y en todas las veces Que hice la prueba Fue Primero Número uno Se van a región Yo en mi caso Nada más probé con Andorra Pueden probar con otras regiones Pero crack Yo creo que es lo mismo Pero por si acaso Si gustan Lo cambian a lo mismo Repito en mi caso Lo cambié a Andorra Y ya está aquí Ahora retrocedemos Y nos vamos también a idioma Ok En idioma Ingresamos aquí Y nos vamos aquí De agregar idioma Nos vamos a la última parte Y en aquí selecciona el último Y bueno Eso es lo que siempre hago Así que eso ya no es este Le damos aquí el del medio Y ya estará Muy bien Ahora este idioma Lo levantamos hacia arriba Como lo jalamos un poquito Y se sobrepondrá arriba Y ya está Muy bien Ahora simplemente Retrocedemos 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 Aquí va a tardar un poquito Por el cambio de idioma Es normal Ya está Retrocedemos también Retroceden con calma Para no retroceder de más Y hasta nada más aquí Hasta donde está Básicamente la página Muy bien Y se habrán dado cuenta Que básicamente En otros videos Lo que hacemos es Regresar al idioma español Después de unos 5 segundos En este caso Se quedan con el idioma Con todo ello Regresan Tal y como lo hice Y ahora Cracks Vamos a probar nuevamente Esperemos unos segundos Hasta que pueda cargar El botón Que dice abrir No carga un tanto rápido Suele tardar un poquito Ya que está creado en HTML Entonces Ok Aquí le damos Nuevamente en abrir Muy bien cracks Ahora Vamos a probar Repito Dije en el séptimo U octavo intento Ok Le damos en ahí Y entonces vamos a hacer Ok ok perdón Nuevamente Siguiente Ok Este sería el primer intento Cuando aparece eso Le dan en la opción de X O cerrar Y retroceden Nuevamente Le damos en abrir Ya vamos El primer intento Entonces Ok ok Perdón Ahí sí que me confundí Es el patrón de aquí arribita Y ya está Aquí nuevamente dibujamos El mismo patrón Y le damos en siguiente Nuevamente Vamos al segundo intento Cracks Ok ok perdón Ya no importa En este caso Ok ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está Segundo Ok ¿Qué intento iba? Tercero Ok Ya vamos a suponernos Ustedes están viendo en el video Cracks Ya creo que voy con este El cuarto intento Ok Y nuevamente le damos en patrón Con este sería el quinto intento Ok Creo que va a funcionar ahí Ya está Como habrán visto Cracks Repito Si solamente cambian de idioma Que es lo que normalmente hacía en otros videos No me funcionó Lo intenté muchas veces Y básicamente cambiando la región En mi caso Andorra Ustedes si gustan Lo pueden probar con otras regiones Y también el idioma El último Y ya funcionan Aquí que hacemos David En español aquí diría Omitir Así que nada más Le damos en ese botoncito Y ya quedará Verlo ahí en vivo Como en mi caso ¿Sale? Me gustaría que dejen eso En los comentarios Como dije Xiaomi Redmi A1 Muy bien Como que si está tomando un poquito de tiempo Pero bueno Muy bien Aquí también va a volver a cargar También depende de la velocidad del internet Un poquito Y bueno Ok ya está Aquí no tardó casi ni 10 segundos Bueno aquí como siempre nos pide Usa una cuenta de Google en su lugar O un patrón En este caso vamos a colocar el patrón Que acabamos de poner Que en mi caso Bueno yo le puse algo así Y con eso cracks Ya estará iniciando Básicamente Ahora en la parte de Google Nos va a aparecer ya un botón de omitir Esperemos aquí unos segundos A que esto pueda cargar Ya dice comprobando información Y ya tenemos aquí abajito Un botón de omitir Así que simplemente le damos clic ahí Aquí en omitir también Muy bien Aquí deslizamos la pantalla Le damos en aceptar Y esperemos unos segundos más A que esto pueda cargar Por aquí le damos también en aceptar Ok cracks Ya como estarán viendo Ya literalmente le dimos en omitir Y ya desapareció el candadito Que también estaba por el lado superior izquierdo Y bueno Esperemos entonces unos segundos más A que esto pueda cargar Ok Como habrán visto Wow En serio Me gusta este método Y básicamente Si me divierto también un tanto Al estar buscando los métodos Y todo ello Y bueno Después los comparto con ustedes Para que así Ustedes también lo puedan realizar Y entonces crack Esperemos unos segundos Básicamente con todo esto Ya van a poder volver a utilizar su dispositivo Y entonces Ok Vamos a esperar un momento más A que esto pueda cargar Este es el Xiaomi Redmi A1 En su última versión De parche de seguridad Ok Creo que aquí también Lo voy a poner un poquito corrido El video Ya que Solamente cargue 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 Sale Entonces Vamos a poner un poquito corrido Y ya Muy bien cracks Ya cargó Básicamente Desde que adelanté el video Bueno Ustedes en el video En la edición Ahora han visto como unos 5 o 10 segundos En mi caso Fue como alrededor de 3 minutos Repito Tarda Depende de la velocidad del internet Ahorita mi internet va un poquito lento Pero repito Me tardó como 3 minutos Por si es que a ti también te tarda algo así Sale Muy bien Ahí le damos en siguiente Aceptar Bueno lo que decía Y aceptar coques Creo si no me equivoco Y entonces esperamos unos segundos Ya dice Preparan el dispositivo Y muy bien cracks Ya lo tenemos aquí Ahora David Que es lo que falta hacer Cracks Siempre recomiendo Darle un último retoque Que es un hard reset Sale Es muy recomendable Para así dejar el teléfono limpio nuevamente Le damos aquí en configuración O ajustes en algunos casos Aquí nos vamos aquí abajito Y aquí Ah ok ok Otro detalle que les iba a decir Pero bueno Aquí le damos en sistema Y por este lado Le damos en restablecimiento Muy bien Por aquí le damos en borrar todos los datos Ok Básicamente con esto Se va a hacer un restablecimiento Y ok Aquí nuevamente Y cracks Colocan el patrón Que hemos creado hace un momento Y entonces cracks Con esto Va a pasarse a ser Un restablecimiento Y ya Bueno con esto Ya estaríamos finalizando Básicamente Se va a hacer un restablecimiento Y recuerden que cuando un teléfono Es formateado Como en este caso En su primer encendido Que ya va a encender Suele tardar entre un aproximado De 2 a 5 A veces tarda hasta 7 minutos Y la verdad No estoy seguro Cuánto tiempo me vaya a tardar En este teléfono Así que como siempre Voy a acordar de aquí el video Para no hacerlo tan largo Y el tiempo De cuánto tiempo se va a tardar Y todo ello Voy a dejar por aquí arribita Y entonces cracks Yo como siempre En unos minutos Ya vuelvo Muy bien cracks Ya está Acaba de finalizar Con su encendido Entonces ahora sí Vamos a ir Como lo de siempre Primero lo primero Seleccionan su idioma Y entonces aquí le damos En comenzar Aquí seleccionan su región Le damos en siguiente también Marcan esta casilla En siguiente Y cracks Ahora sí Se habrán notado Que ya literalmente No hay ese candadito Y ojo Ya no va a ser necesario Conectarse a ninguna red de wifi ¿Por qué David? Porque ya oficialmente Tenemos aquí un botoncito Que dice configurar sin conexión Repito es lo mismo Omitir Y entonces le damos en ahí Y le damos en continuar Cracks ya no se conecta En una red de wifi Que repito ya no es necesario Y básicamente al hacer eso El inicio es mucho Mucho más rápido Sale Porque ya no tiene que estar cargando Como básicamente hace un momento Por este lado le damos En omitir Omitir por aquí Muy bien Esperamos unos segundos Claro Lo que carga Bueno sí va a cargar Pero lo que carga Ya depende del dispositivo Sale Entonces ya aquí No depende del internet Nada más Ya es depende del dispositivo Y le damos en siguiente Aceptar Aceptar cookies Y muy bien ¿Qué más tenemos por este lado? Esperemos unos segundos más Ya dice preparándose Repito aquí Ya prepara todo lo que son Las aplicaciones Básicamente todo Lo que por ejemplo ¿Qué aplicaciones David? Como calculadora Llamadas Todas las aplicaciones Que viene por defecto En el dispositivo Va preparando incluso El menú Y todo ello Incluso ya como has visto Por aquí Ya apareció Lo que es la hora Que más tenemos por aquí Muy bien Ya está empezando a aparecer Todo Y ya está Crack Ahora sí ya puedes Colocar tarjetas Tu memoria Tu nueva cuenta Lo que quieras Y eso fue Todo por este video En verdad espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre entonces Yo paso a despedirme No olvides de suscribirte Activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu buen like Esto Esto es KSM Prime Y yo Pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye